Bueno, muy buenos días. Un saludo especial para todos los que están aquí presentes. En primer lugar, saludo a todos los hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares y nuestra Policía Nacional desplegados en todo el territorio nacional, sirviéndole a los colombianos, respaldando la democracia, garantizando nuestras libertades, garantizando nuestros derechos. A ellos y sus familias, gracias por ese servicio al pueblo colombiano que es permanente. Estas elecciones resultan ser, hasta el momento, comienzan como las elecciones más seguras que hayamos tenido en bastantes años. La verdad es que hay un cubrimiento de la fuerza pública sin precedentes, en el 99.9% de las mesas y de los puestos de votación en todo el país. En esos lugares hay presencia física, presencia física de nuestros militares y de nuestros policías. Asimismo, hay un despliegue que cuando se suman las personas que están directamente involucradas o indirectamente involucradas, cuidando del resto de la infraestructura del país, estamos hablando de más de 437 mil hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares y nuestra Policía. La verdad, la jornada comienza con normalidad. Ya está el clima magnífico, la presencia de la fuerza pública en sus lugares. Así que una invitación a todos los colombianos para que salgan a votar masivamente. Están todas las garantías para que eso así ocurra. En horas de ayer y de esta madrugada, simplemente es bueno registrar que se presentó el decomiso en dos sitios. De publicidad electoral, como se sabe, está prohibido, forma parte de las normas electorales. Gracias. Importante notar que comparado con el año 2010, el año 2006 y los años anteriores, la verdad es que las acciones de violencia registran una reducción significativa. También importante decir que el día de ayer y en esta madrugada fueron inspeccionados 2.581 establecimientos con el ánimo de verificar cómo estaba el tema del respeto a la ley seca. Y hay que felicitar en general a la ciudadanía del país porque están dando ejemplo de civismo. Hay un respeto bastante grande por este tema, por estas normas, por la ley seca en general. De los 2.581 establecimientos, solamente fue necesario cerrar 47 que de una u otra manera estaban violando la ley seca. Esto me parece un mensaje importante. Por último, en el trabajo que se hace de manera coordinada con la Registraduría Nacional, se han reubicado 77 puestos que equivalen a 118 mesas. Recordar que tenemos del orden de 87 mil mesas, así que solamente se han reubicado 118 en 10 departamentos. No hay ninguna novedad con el material electoral y la reubicación se hace en términos generales por razones geográficas, de clima o por darle más comodidad a los electores. Solo que tendríamos como reporte unas elecciones seguras, la fuerza pública dispuesta, garantizando la democracia y la libertad de los colombianos y una invitación a los colombianos a hacer uso de su derecho, de su libertad, a salir a votar. Gracias por ver el video.